Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad y también muchas gracias a ustedes por estar acá con este día. La presentación va a ser muy rápida, mi nombre es Gustavo Betarte, Rodrigo Martínez, tenemos 20 minutos para hablar, así que la información personal está disponible en la web con una pequeña bio, vamos a no perder tiempo con las presentaciones. Los dos formamos parte del equipo de seguridad Tilsor. Esta es la estructura de la presentación, primero vamos a dar un poco de contexto del trabajo que vamos a presentar, luego vamos a dar un poco de información acerca de la problemática de seguridad, tanto a nivel internacional como nacional. Después vamos a introducir muy brevemente qué es lo que entendemos por la noción de ciberinteligencia y finalmente vamos a hacer un breve repaso del trabajo que estamos desarrollando en relación a este tema y en particular teniendo como foco principal la seguridad de aplicaciones web. Entonces, contexto, acá vuelvo a repetir, los dos somos miembros del equipo de seguridad de Tilsor, pero en particular somos miembros del CECIR de Tilsor. Un CECIR es un equipo de respuesta a incidentes de seguridad y que bueno, que tenemos como comunidad objetivo a lo que vendría a ser el sistema de gestión de seguridad de la información de nuestra empresa y también a lo que son los socios tecnológicos y clientes de la empresa. La visión y la misión es la de cualquier equipo de esta índole. Nuestra preocupación es poder desarrollarnos eficazmente en el conocimiento y en el manejo de la gestión de incidentes de seguridad informática y ser referentes, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, un poco de preámbulo a la charla y muy rápidamente, digamos, lo que hemos estado viviendo desde hace aproximadamente 20 años y sobre todo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los activos de las empresas y las organizaciones es que estos activos poco a poco se han transformado desde activos físicos en activos digitales. Hoy por hoy, las empresas y las organizaciones, muchos de sus activos, activos críticos importantes para la misión y el negocio de la empresa o de la organización, se hallan en formato digital. Y se hallan en formato, digamos, digital y accesibles. Y acá es ese gran problema. También, digamos, lo que ha sido la inserción de las nuevas tecnologías, el interés, digamos, por disponibilizar cada vez más servicios a través de lo que puede ser la internet disponibilizando esos servicios por medio de lo que pueden ser desde sistemas corporativos web a todo otro tipo de canales de comunicación y disponibilización de operativa, ha hecho que también las organizaciones y las empresas hayan migrado, digamos, hacia una interconexión mayor entre lo que son los sistemas internos, pero sobre todo a una interdependencia con sistemas externos. Y acá, como decimos siempre, muy rápidamente, una vez que yo disponibilizo un servicio, que disponibilizo una aplicación en un portal web, digamos, para cumplir con una determinada misión o con un determinado negocio, básicamente, si no lo hago bien, lo que estoy haciendo es abriendo las puertas de mi casa al resto del mundo. Porque una vez que yo me expongo a internet, no me estoy exponiendo solamente a los ciudadanos o a los clientes que tengo como objetivo, sino que me estoy exponiendo a todo el mundo. Estoy haciendo potencialmente accesible mi información, no solamente a mis servicios, globalmente. Bueno, las consecuencias es que justamente esto lleva a que la exposición, en estos 40 años el modelo operativo de la seguridad informática ha variado enormemente, digamos, lo que ha sido la migración de lo que eran los mainframes guardados en un CPD y donde la seguridad, básicamente la seguridad informática podría decirse que se reducía principalmente a seguridad física hasta lo que es el día de hoy, la exposición que tienen nuestras organizaciones y empresas a través de la disponibilización de servicio ha hecho que, obviamente, todo lo que tiene que ver con los modelos de aseguramiento de los sistemas cambian radicalmente. Entonces, obviamente, digamos, hay muchísimos riesgos. En estos 40 años el tipo de riesgos a los que se ven expuestos, a los que se han visto expuestos los activos de las organizaciones y empresas ha variado enormemente y sigue variando. Digamos, acá simplemente un ejemplo del tipo de riesgos que podríamos identificar como más recientes, de los últimos años, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con conexión inalámbrica, mantenimiento de sistemas a nivel remoto o, bueno, lo que puede ser toda la problemática de la nube. Pero no nos vamos a parar más ahí. El punto es que acompañando lo que es, digamos, esta potencial exposición de los activos de las empresas y las organizaciones, se ha radicalizado profundamente, digamos, la peligrosidad de los actores maliciosos que están tratando justamente de explotar esa exposición. ¿De acuerdo? De acuerdo, acá hay algunas cifras, no me voy a parar en ellas, las diapos van a quedar disponibles, pero estos indicadores ya se vienen repitiendo desde hace unos cuantos años, pero el Foro Económico Mundial, digamos, ya hace tiempo que ha puesto en el top 5, digamos, de los riesgos globales a la ciberseguridad, a la problemática de los sistemas informáticos es en las infraestructuras críticas, infraestructuras críticas que, por ejemplo, hacen a lo que pueden ser los activos, por ejemplo, de una nación, de un Estado. Bueno, digamos, estos son todos números que lo único que hacen es respaldar el hecho de que cada vez la situación se torna más acuciante y cada vez se requieren mayores capacidades, mayor metodología, mayor capacidad tecnológica para poder, de alguna forma tratar de aminorar el impacto que puede causar ataques contra nuestros sistemas o contra nuestras infraestructuras. Entonces, lo dejo con Rodrigo para que les comente rápidamente un poco de los ataques. Siguiendo un poco con lo que venía hablando Gustavo, acá vamos a hacer una pasada rápida, pero es un poco de la historia de lo que ha sido la evolución de los ataques de seguridad informática. Esto tiene una historia bastante reciente. Estamos hablando de los primeros ataques reconocidos son de los años 80, estamos hablando de los últimos 30 años, donde básicamente, como decía Gustavo, en general la seguridad pasaba por otro lado y entonces los ataques eran virus o programas que se autopropagaban entre las computadoras. En lo que ha sido los 90, se ha tenido una evolución bastante grande en lo que es la parte de conectividad, lo que ha llevado a que se hayan empezado a desplegar más sitios en internet, más páginas web y comenzaron lo que se llaman los primeros ataques a las páginas web. Acá ya estamos pensando más en ataques específicos hacia la cara, hacia internet de las organizaciones. Pero todavía a mediados de los 90, recién estamos en el comienzo de todo esto. Pero esto, en los últimos años, ha sido explosivo, el crecimiento que han tenido las tecnologías de la información y cómo se ha ido digitalizando todo. Esto nos ha llevado a que lo que pasaban a ser una simple página web, ahora son la gran mayoría de los servicios que tienen las organizaciones que están expuestos a internet. No solamente a través de navegadores, sino que hoy tenemos toda la parte de dispositivos móviles, de social media, todo un montón de temas que lo que hacen es abrir más puertas y generan nuevos frentes que tenemos que proteger y obviamente que los atacantes utilizan para atacar. Bueno, sin entrar mucho en detalle nuevamente en lo que es los números, las páginas web, si bien de los ataques son de los que empezaron a mediados de los 90, han tenido un crecimiento continuo y se puede seguir registrando que hoy en día las páginas web siguen siendo vulnerables. En un reporte de Cymatec del año 2014, el 75% de los sitios que ellos analizaron tenían vulnerabilidades y muchos de ellos críticos. Luego también tenemos nuevas tendencias. Algunas de ellas que vamos a entrar un poquito más ahora son el tema del ransomware, que lo hemos sufrido bastante acá en Uruguay, digamos, porque uno a veces piensa que acá Uruguay, porque es un país chiquito, porque estamos lejos del mundo de alguna manera, estas cosas no nos afectan. Y en realidad estas cosas son globales. Uno cuando expone su organización a internet, no lo expone a Uruguay, lo expone al mundo. Entonces todos estos ataques empiezan a ser pertinentes. Otro tema importante es la fuga de datos. Originalmente la fuga de datos de las organizaciones provenían de dónde? De adentro de la organización, ¿no? En general los datos estaban dentro de las organizaciones, estaban guardados dentro de las organizaciones y la forma de sacarlo era a través, en general, de robos internos. Hoy en día eso ha cambiado y ha cambiado mucho. Hoy en día las causas de fuga de información, las principales causas de fuga de información están orientadas a ataques, ataques cibernéticos que apuntan a obtener datos sensibles de las organizaciones. Ya hoy no tenemos que estar adentro para poder robar información. Bueno, y como les comentaba, esto ya es un poco más cerca de nosotros. A muchas organizaciones les ha tocado. El CERTUI en particular ha salido a hablar sobre el tema. Básicamente el ransomware es un tipo de ataque que apunta a todas las personas. Básicamente es un ataque que lo que apunta es a obtener dinero. Es un rescate, digamos. Yo lo que pido es, el atacante lo que pide es dinero por la información que tiene el propio usuario. Lo que le hace es, le cifra la información al usuario, digamos, se la deja inaccesible, de manera que la única forma de que el usuario pueda recuperar su información es si paga el rescate. Y los rescates, la verdad, en general, no son de precios súper altos o súper costosos, lo cual tiende a que muchísimas empresas y muchísimas personas terminen pagando esos ataques y eso es dinero que le ingresa a los atacantes y que nos motiva, obviamente, a seguir creciendo en este tipo de ataques. Hay un punto muy importante y es el hecho de que también, drásticamente, sobre todo en estos últimos 10 años, digamos, el modo en que actúan los actores maliciosos, los atacantes, ha cambiado drásticamente. Al comienzo de la historia de la ciberdelincuencia, básicamente, digamos, el instrumento activo, digamos, de vulneración era por medio de malware. Eso ha ido variando a lo largo del tiempo, pero lo que sí se está viendo, y no solamente, digamos, en el marco directo de lo que puede ser actividad personal, sino también a lo que puede ser a nivel de ciberespionaje, a nivel internacional, es que las técnicas, así como, digamos, a nivel militar, existen determinadas estrategias para ir trabajando, ir planificando lo que puede ser la derrota del enemigo, los actores maliciosos también han incorporado técnicas para ir posicionándose, o sea, un ataque a una organización, nosotros hemos visto varios de esos, hemos trabajado, digamos, en situaciones donde hemos tenido que lidiar con ese tipo de ataques, son ataques que se pueden montar a lo largo de un año, ¿de acuerdo? Primero se obtiene determinado acceso a determinado tipo de información, luego con esa información se va preparando un determinado dominio para poder vulnerar una aplicación, luego con esa aplicación vulnerable, uno puede finalmente acceder a una base de datos que tiene información activa. Básicamente lo que pasa es que el atacante se posiciona dentro de lo que es la organización, la empresa, y de a poco va desarrollando su estrategia de ataque hasta obtener, digamos, el objetivo principal o los objetivos principales. O sea, antes, básicamente lo que podíamos hacer, la amenaza principal sigue siendo, porque nos siguen bombardeando con este tipo de ataques, eran el código autopropagante. Ahora, lo que tenemos es otro tipo de actividad, un tipo de actividad que está muchísimo más planificada, que requiere un trabajo de expertise importante, pero sobre todo, lo que nos tenemos que acordar que generalmente los grandes ataques son montados por organizaciones, por grupos de personas que aparte tienen todo el tiempo del mundo para hacer eso. O sea, que perfectamente pueden planificar el ataque al objetivo final, digamos, a lo largo del tiempo, tratando, paso a paso, de ir explotando vulnerabilidades hasta que finalmente logra el objetivo. Eso, digamos, lo que lleva es a una conclusión que es muy importante. Nosotros tenemos un CECIR, básicamente un equipo de respuesta a incidentes de seguridad, lo que tiene es una actividad fuertemente reactiva, reacciona ante un incidente. Que las organizaciones incorporen, esa es otra campaña que venimos haciendo desde hace años, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano de la región, la incorporación de este tipo de equipos por parte de las organizaciones. Que las organizaciones efectivamente desarrollen equipos de respuesta a incidentes es muy importante. Pero hay otra reflexión que es tan importante como esa, es que para efectivamente poder mejorar el aseguramiento de nuestros sistemas y las infraestructuras, tenemos que pasar a un modo proactivo, no solamente reactivo. Este es un esquema conocido, digamos, eso es lo que puede ser una esquematización muy, muy, muy esquemática de lo que podría ser la cadena que recorre, digamos, un atacante, un grupo de atacantes cuando monta, digamos, lo que se llama esto, un Advanced Persistent Threat, una amenaza persistente avanzada que va desde el reconocimiento pasando por el armado hasta la explotación y luego que se hace efectivamente la explotación de la vulnerabilidad, luego viene toda la etapa de aprovechamiento de que efectivamente se logró explotar la vulnerabilidad y donde ahí ya está en control, por ejemplo, de los sistemas, puede seguir efectuando nuevas maniobras para obtener nuevos objetivos y mantener, digamos, esa situación de instrucción consolidada. Esta claramente es la secuencia de fases que uno puede identificar en este tipo de estrategias de ataque. El punto es que, digamos, acá hay un balance, digamos, en donde uno se puede situar para efectivamente, digamos, poder antes del exploit, digamos, tratar de entender que nuestros sistemas están siendo objetivos de un ataque y tratar de proactivamente defenderse y no necesariamente solamente reaccionar. Para eso uno lo que tiene que hacer es poder entender que lo que pasa, uno tiene que tener la capacidad y las herramientas de, a partir del análisis de sus propios sistemas, poder llegar a identificar que está siendo objeto de un ataque y poder ser capaz de inferir información que pueda ser utilizada para no solamente defenderse de ese posible ataque, sino de futuros ataques. Y eso básicamente es el resumen de lo que es ciberinteligencia. Básicamente es la aplicación de lo que puede ser el enfoque de inteligencia clásico-militar, pero a nivel de lo que puede ser actividad en el ciberespacio y sobre lo que son las infraestructuras y sistemas de TIC. De acuerdo. Como no nos queda mucho tiempo, voy a pasar. Y entonces ahora, digamos, Rodrigo, lo que va a pasar a presentar rápidamente, es el trabajo que estamos realizando. Es un proyecto de I más D, que estamos desarrollando en el contexto de lo que es la ciberinteligencia para seguridad de aplicaciones. Bueno, un poquito, no son todos malas noticias lo que venimos a traer hoy, digamos, un poco esa es la situación en que estamos, pero por otro lado, les queremos contar un poco en qué estamos trabajando proactivamente para tratar de solucionar estos problemas. en particular este proyecto, que se llama UAFINTEL, es un proyecto que está en el contexto de la organización ICT4B. Esta es una organización relativamente nueva, acá en Uruguay, que básicamente lo que trata es justamente integrar lo que son las empresas, las universidades, el ámbito público, etcétera, para hacer un centro en el cual se puede hacer básicamente I más D. Bueno, el problema que nos planteamos, ¿cuál es? Es, como veíamos, las vulnerabilidades en las aplicaciones web, si bien vienen de hace un tiempo, todavía siguen siendo un problema grande. Entonces, bueno, nos pusimos como objetivo es, ok, ¿cómo podemos mejorar en esto? Esto es un poco lo que venimos hablando, que básicamente tienen un gran incremento. Lo que les contó un poco Gustavo, en general las aplicaciones web son un punto de entrada para lo que son las APT, básicamente como son nuestra cara hacia Internet, lo que nos permiten es que sean nuestro punto de ingreso hacia Internet. Entonces, bueno, el punto acá es, ¿qué podemos hacer para protegernos? Hoy en día las organizaciones, todos sabrán, en sus propias organizaciones lo pueden ver, tienen muchos servicios expuestos a Internet. Es decir, uno desde su casa hoy en día, conectado con su PC personal nomás a Internet, puede acceder a muchos de sus servicios, o servicios que brinda su organización. Bueno, esos servicios ya están desplegados. Muchos de esos ya tienen problemáticas, como hemos visto ya antes, por lo que han sido los diferentes reportes que hay. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para protegerlos ahora? Bueno, ese es un poco el foco que pusimos y en lo que tratamos de apuntar en este proyecto. Bueno, para eso, el proyecto este se basa en tres grandes pilares. Por un lado, en el primer pilar, básicamente el objetivo que tenemos es, yo tengo una aplicación web, la tengo expuesta hacia Internet como organismo, y yo en Internet tengo mis usuarios, mis usuarios de la organización, los usuarios válidos que yo quiero que utilicen en nuestro servicio, y por otro lado, sé que hay usuarios que son maliciosos, o son atacantes. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es determinar, ¿cómo hago para determinar cuál es un usuario válido o cuál es un usuario atacante? Entonces, básicamente, el primer punto es poder hacer detección y determinación de perfiles de atacantes. Pero no nos queríamos quedar solo con eso, que con eso ya hay algo de trabajo, pero dijimos, podemos avanzar un poco más. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar eso? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la inteligencia, de alguna manera, de nuestros sistemas de defensa? Y bueno, para eso lo que necesitamos es una base de conocimiento. Lo que necesitamos es poder trabajar con la información que vamos generando, ir aprendiendo de esa información y generando nuevo conocimiento. Ok, pero ¿cómo aprendemos de los atacantes? Y bueno, para eso tenemos el tercer punto, o el tercer objetivo, que básicamente son los honeypots. La idea de un honeypot, como la palabra un poco lo sugiere, es un tarro de miel, es algo que la idea es que sea atractivo para un atacante y que le permita, que nos permita a nosotros, de alguna manera, conocer cómo es que se comportan los atacantes, qué es lo que hacen los atacantes sobre nuestras aplicaciones web, y a partir de ahí utilizar eso como ingreso o input para nuestra base de conocimiento. Bueno, estas pasadas que son. Bueno, un poco para contarles un poquito de lo que son los avances del primer objetivo, que es la parte de determinación de los perfiles de atacante. Estamos trabajando con ModSecurity. ModSecurity es un web application firewall. Básicamente es un firewall que trabaja a nivel de capa de red. Como todo firewall, lo que necesita es un conjunto de reglas. En particular, estamos trabajando con un conjunto de reglas open, que son las OWASP CRS, o Core Rule Sets, que básicamente es un conjunto de reglas que le dicen al firewall cómo comportarse. ¿Ok? Y todo esto lo estamos mezclando o cruzando con lo que es el uso de inteligencia artificial. Es decir, estamos tratando de hacer algoritmos que puedan aprender del pasado, de cómo se están comportando los atacantes. ¿Para qué? Para poder justamente determinar perfiles. ¿Perfiles de qué? De perfiles de usuarios válidos, de lo que son perfiles de atacantes. Bueno, y acá les queríamos poner unos resultados muy simples, pero simplemente para ejemplificar un poco el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, básicamente lo que estamos teniendo acá es los resultados de ejecutar ataques y requests válidos contra una aplicación. En el primer caso, utilizando solamente ModSecurity y OWASP CRS. Y en el segundo caso, utilizando nuestros algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ok? Básicamente, no quiero entrar en el detalle de los números, pero sí lo que me puede interesar es la precisión o la exactitud. Y como podrán ver, de una precisión de un 0,93, que sería un 93%, que tiene de precisión las reglas que existen hoy en día, los algoritmos nuestros de inteligencia artificial están dando en el entorno del 99%. Digamos, hay un incremento bastante importante en lo que tiene que ver con la precisión, pero mucho más se nota en lo que es la sensibilidad de la exactitud. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen las reglas es lo que se conocen como los falsos positivos, que es el caso al revés. Es el caso en el que se detecta a un usuario válido como un atacante. Es decir, funciona muy bien para detectar ataques, pero cuando tienen que detectar usuarios válidos, ahí es donde tienen grande cantidad de problemas. Y ahí es donde hemos visto que estos algoritmos de aprendizaje automático tienen mayor flexibilidad y nos han dado muy buenos resultados. Bueno, y eso es todo. No sé si hay alguna consulta. No, sí sabemos que está circulando. No sabemos qué está pasando, pero sí. Muchas gracias. 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 Gracias.